...trabajo de campos electromagnéticos. Ahí participó precisamente Tesla y también participó Albert Einstein. Por lo tanto, es digno de que lo veamos, porque ese caso también fue real, pero hay cosas que no se han comentado. Primero veamos el caso o parte de él, y luego le voy a hacer un comentario que no ha salido al público y está tras bambalinas. Así que lo invito a que me acompañe. En el año de 1943, el experimento Filadelfia, o también conocido como el Proyecto Arcoiris, era parte de un código secreto del gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo era probar las teorías del campo unificado propuestas por Alberto Einstein, y que podrían llevar al dominio de la invisibilidad y a la manipulación del espacio y el tiempo. El viernes 13 de agosto de 1943, en el puerto de Filadelfia, Pensilvania, el destructor USS Eldridge de la Marina de los Estados Unidos, zarpa de este puerto para participar en un experimento secreto sin precedente, lograr la invisibilidad de los radares. De acuerdo a las narraciones de Carlos Allende, un testigo presencial a bordo del Furuchet, embarcación que acompañó al USS Eldridge, los fenómenos presenciados al momento del experimento, rebasaron por mucho cualquier cuento de ciencia ficción. Al momento de dar la orden de encender los generadores, la realidad empezó a cambiar. En ese momento, alrededor del crucero, comenzó a fluir una gran fuerza singular, dibujando un campo de energía, perfectamente visible, que giraba de manera mágica alrededor de la nave. Gradualmente, el aire que rodeaba el barco se volvía un poco más oscuro que el resto de la atmósfera. A los pocos minutos, se levantó del agua una bruma verdosa, similar a una nube muy tenue. Después de un instante, y de una manera intempestiva, el barco desapareció completamente, creando una gran sacudida a su alrededor. Como usted puede ver, el caso lo estamos llevando de manera metódica y secuencial como tal, y fue y se realizó. Este experimento militar es histórico y fue una realidad. Aquí hago una pausa porque quiero, con este paréntesis, narrarle algo que no cualquier gente sabe. Está fuera incluso de los reportes militares, y se trata de lo siguiente. Cuando el barco desaparece, hay dos cosas muy interesantes que suceden. Dos tripulantes, por temor, se avientan al mar. Esos tripulantes aparecieron años después en el tiempo, o sea, en el futuro. Pero otros dos que iban cerca de la proa, ellos curiosamente reportan que cuando desaparecen, aparecen otra vez en el mar, pero ven una realidad diferente. Ven una especie como de isla flotante gigante. Es más, decían que más que isla era una ciudad completa, edificios y todo eso, que era completamente urbanizada, pero increíblemente moderna. Ellos dicen que bajaron del navío y que visitaron la ciudad, y que esa ciudad la ubicaban en el año 2700. Narra uno de ellos, porque el otro cayó para siempre. Y este que habló lo narra con detalle. De hecho, comenta que en esa ciudad le afirman que la humanidad ha pasado por muchas etapas de conflictos y de sacrificios y de reajustes. Y que estas ciudades realmente suman a la mejor población del mundo, con organizaciones diferentes y condiciones distintas. Posteriormente, ellos, los de estas ciudades, son los que ayudan a regresar al navío nuevamente a su tiempo. Y es cuando reaparece. ¿Será cierta esta historia? No lo sé. Pero sí es una narrativa hecha por uno de los tripulantes, uno de los marines, que estuvo ahí, precisamente en la cubierta. Continuemos con la investigación. Sin embargo, en la superficie marina, podía verse claramente la marca de su peso al desplazarse en el agua. Antes de que se esfumara del todo, pudo observarse cómo dos marineros que estaban en estribor se desintegraban por completo. Todo el fenómeno comenzó con un desagradable zumbido, que fue aumentando de volumen hasta convertirse en insoportable, culminando en una violenta explosión. Al apagar los generadores, se dio pie a la materialización del crucero, desde popa a la proa. Al ser nuevamente visible, el espectáculo fue terrible, dantesco. Había hombres en cubierta que sufrían fuertes convulsiones. Otros habían desaparecido y nunca más se volvió a saber de ellos. Y algunos cuerpos quedaron incrustados horriblemente en la estructura del barco. El USS Eldridge desapareció 20 minutos. Sin embargo, hay claras evidencias confirmadas que fue visto en ese momento en el puerto de Norfolk, Virginia, a 641 kilómetros del lugar de su desaparición. La marina niega rotundamente este experimento. Sin embargo, el barco existe. Sus cartas de navegación y bitácora están perdidas. Curiosamente, el Instituto Naval Norteamericano no conserva fotografías en sus archivos del Eldridge. Los tripulantes del barco se esfumaron y todo lo relacionado con el proyecto Arco Iris o el experimento Filadelfia, simple y sencillamente, desapareció sin ninguna explicación. Sin duda, ese día 13 de agosto de 1943, la ciencia dio un gran paso con el proyecto Arco Iris, pero, temerosa por las terribles consecuencias creadas, decidió ocultarlo por completo a los ojos de la humanidad. El casco Arco Iris o el proyecto Filadelfia es totalmente auténtico, registrado por la milicia de Estados Unidos en su historia. El navío se ha resguardado, pero no permiten ellos que se ha inspeccionado. Por otro lado, ellos no volvieron a intentar nuevamente un experimento de esos, porque ellos lo consideraron una catástrofe por las vidas que se perdieron. Sin embargo, la desaparición, el camuflaje real y la desaparición del navío se logró. Yo creo que sí se han hecho experimentos y han avanzado, pero lo han hecho de manera callada y muy resguardada. Así es que, un misterio que también queda en la historia de la humanidad. Continuamos con duda, lo que es la verdad, ya que tenemos otros casos muy interesantes.